Bueno, vamos ahora con un súper clásico. Yo creo que, digo, no es así típico mexicano, pero sí es típico de las casas, de las pastelerías, ¿no? Digo, no es como el antevirreinal que viene de no sé dónde, pero sinceramente el volteo de piña es un súper rico postre que es muy fácil de hacer y lo vamos a comenzar desde cero. Entonces, vamos a hacer caramelos. Hoy sí quiero darle un lugarcito al caramelo. Necesitamos azúcar moscavada, azúcar morena, puede ser con azúcar blanca si no lo tienen, ¿eh? Entonces, una olla y vamos, una olla o un sartén y vamos a empezar a hacer el caramelo desde cero. Ingrid, ¿me ayudas? Claro. Bueno, bien importante. Te lo cuido, ¿verdad? Sí, hay que estarlo moviendo sin miedo. Lo podemos también mover en... Sí, aquí mejor, así más caserito. Vamos a tratar de estarlo moviendo y van a ver como si empezara a sudar. Se hace así como líquido, como si se deshiciera. Van a ver que empieza como a sudarse el azúcar y se empieza a hacer caramelo. Mucho cuidado. Aquí papi y mami son los únicos que trabajan y los peques pueden hacer otra cosa. Mientras tanto, ahí van a estar haciendo el caramelo y sin miedo, ¿eh? Muévele, muévele. El chiste es de que no se nos hagan grumos muy fuertes. Por otro lado, vamos a hacer nuestro batido. ¿Qué necesitamos? En este caso vamos a poner la harina desde el inicio porque en este tipo de bizcochos o panes que estamos haciendo son bizcochos muy líquidos porque vamos a agregar el jugo de piña y eso le va a dar un espesor súper sabroso a nuestra receta. Vamos a poner también la mantequilla y siempre a temperatura bajita. Vamos a ponerlo por acá. Ahí queda. Ahí lo ponemos. Y ahora sí, temperatura, perdón, a velocidad bajita. Así a lo mínimo que da nuestra máquina. Si no tenemos máquina, no pasa nada. Agarran con una espátula miserable y lo van a estar mezclando y no va a haber ningún problema. Va a empezar a hacerse así como grumoso, como si estuviera como empedrado y ahí lo vamos a tener. Vamos a agarrar, vamos a poner el azúcar también por partes. Recuerden que todos los ingredientes están en aztecas7.com, diagonal cocineros mexicanos. Y si no, en nuestro canal de YouTube que está súper bonito. Hoy estaba en casa, estaba viendo todo el canal. Están todas las recetas, así como Toño está haciendo una receta. Una chulada, porque así como Toño está haciendo recetas por partes, ustedes ya lo pueden ver completo y conglomerado, entonces no va a haber ningún problema. Vean, aquí yo ya tengo como una base de galletas. Tengo la harina, tengo el azúcar, tengo la mantequilla. Vamos a agregar el huevo. Vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué pasa? O sea, qué versátil es la piña, ¿no? O sea, la comemos en platillos agridulces, en pasteles, en los tacos al pastor. En tacos al pastor, y aparte, para piñas la mexicana, es una chulada. Y luego, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Fruta deshidratada como para botanear. Va. ¿Te late? Hoy estoy haciendo el volteado de piña con piña, ¿cómo se llama? Lata, pero me comprometo a enseñarle a hacer conservas, para que siempre que exista, Roberto Osso nos va a decir, ¿qué creen? Este mes, tal fruta se está en, ¿cómo se llama? Muy buena promoción. Y vamos a hacer las conservas, que es cuando se deben de empezar a tratar. Listo, acá. Ok, ¿ya quedó? Buenísimo. Entonces, mira, Ingrid ya llegó al punto. ¿Te lo vacío como para flan? Vamos a ponerlo como si fuera flan. Aquí yo tengo un molde que ha sido encamizado, quiere decir que le puse mantequilla, después harina, y después, ¿cómo se llama? Un papel, un papel estrazo. Vamos a ponerlo acá. Ojo, ojo aquí con los piños, por favor, porque el azúcar es... Y no me toquen el molde por ninguna razón. ¿Por qué? Porque se calienta a la misma temperatura del, ¿cómo se llama? Del caramelo. Mucho cuidado. Vamos a poner el polvo para hornear de este lado, vamos a poner la vainilla, el extracto de vainilla casero. Recuerden, estas recetas ya las hicimos, ¿eh? Métanse a nuestro canal de YouTube, que es una belleza, en verdad. Es Cocineros MX TV. Ya hiciste extracto de vainilla casero, ¿eh? Sí. O sea, ya no hay pretexto. Pura papantla, ¿vean? Entonces, ahora vamos a poner ahí la cremita. Aquí, ¿qué crema? Crema para montar, crema de rancho, crema de su cremería, ¿cómo se llama? De su mercado. Y queda super... Ush, el tri. Ush, qué buena. ¡Qué baile! ¡Esto no se baile, esto es el tri, por el amor de Dios! ¡Ella existió! ¡Ay, padre! Esto es de hombres, hombre. Muy bien. Eso. Regresemos a la dulce pasteleta. Ok, entonces... A la realidad de la cocina. Bueno, vamos a la realidad de la cocina. Te pones loco, José Rara. Es que, uy, yo era súper roca. Me hubieran visto hace 20 años, tenía la greña acá. Sí. Sí, 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 sí. Queremos ver eso. Un buen de tatuajes. Un buen de tatuajes. Bueno, esto era cuando uno estaba joven. Joven y guapo. Bueno, el caldo, el jugo de la piña. El caldo de pollo. Ajá. José Rara. José Rara. Ahí les va. Este lo pueden utilizar de bote, lo pueden utilizar natural. Si lo van a usar natural, les recomiendo que le den una hervida. Ajá. ¿Para qué? Porque para que no se nos fermenten si los dos... Si estamos haciendo este postre con un día de antelación, entonces yo les recomiendo que lo hagan así. Bueno, ahí está. Toño, ¿qué te parece si nos dices qué está diciendo la gente sobre el patrillo de la abuela? Vamos ya a terminar ahora sí nuestro volteado. Bien fácil de hacer. Vamos a quitar aquí ya nuestra pala. Ponemos de este lado. Y ahora sí, vamos a verter nuestra mezcla. Uy, qué es que qué rolón. Qué rico y qué rolón. Ay, 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 casi cremido. Ay, la piña. Qué importante. Ok, bueno, ahí está nuestra piña. La piña por partes. Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, ¿no? Pero por eso es volteado. Claro. Vamos a ponerlo acá, pero de mi esposa. Eso. Ok, ahí les va. Entonces, ponemos así. ¿Qué es lo importante del volteo para que sea volteado de piña? Es que nuestras piñas estén con el ojito de nuestra cereza marrasquino. Yo les recomiendo que estas cerezas las pongan un poquito en agua, se van a drenar un poco de tanto dulce y queda súper sabroso. Que tengamos mucho este sabor del caramelo, que va a quedar súper, súper rico. El ají dulce. El ají dulce. Sí, hay que ser generosos, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que en la pobreza no se puede ver, ¿cómo se llama? Que somos codos. Entonces, siempre dar lo mejor, lo mejor, lo mejor y que la gente lo pruebe y que diga, ah, nos dieron lo mejor de esta familia, nos dieron lo mejor de esta casa y sobre todo lo mejor de esta receta. Oye, este postre ya se me antoja ahorita. Ahorita ya llegó papá. Ahorita llegó papá. Ya están. Siguen de vacaciones los niños, ya están reunidos y pues una cenita con un vasito de leche, ¿sí? Exacto. Ay, qué rico. Eso realmente estar en casita, que se pongan a ver cocineros mexicanos con su pan, el cafecito típico. Y ahora sí, vean, ya que decoramos, porque esta es la decoración que vamos a tener en la parte, cuando lo vayamos a voltear, vamos a verter nuestra mezcla o nuestro batido. Esto lo vamos a poner aquí. Recuerden, vamos a ponerlo al horno, ¿ajá? Ok. De 180 grados durante 45 minutos y hay dos tipos de batidos, ¿cómo se llama? De volteados, el típico, típico es esta receta que le estamos dando acá, que es pequeñito y es un tipo como budín, que es espesito y todo. Hay otros batidos que son más altos. Sí, también se valen, pero este es así que el mero, mero. Entonces, ¿me ayudas a llevarlo? Claro. Con mucho cuidado. Y ya traigo el que... Sí, ya llevamos. Ok. Ok, bueno, esto también puede entrar en la lonchera de los niños como colación. ¿Cuáles son las colaciones? Recuerden que no es el postre, sino es esta comida, es este pedacito de dulce entre comidas. Las colaciones pueden ser ricas, pueden utilizar granos, pueden... A esta misma receta, póngale nuez, póngale pistache, póngale pepita, le pueden meter un montón de cosas, que no lo quieren de piña, póngale plátano, póngale mango, lo que ustedes deseen. Hay que ver las frutas de temporada, ¿no? Cuidado, eh, que está bien chongo. Ahí lo tenemos. Bueno. Ingrid, ¿qué te parece si vamos a ver un todos somos? ¡Órale! No, porque todos tenemos una diferente profesión. Bueno, vamos a ver qué onda con este volteado. Como pueden ver, es un pastelito muy rico, es muy contundente, muy sabroso. Entonces, aquí nomás hay que hacerle dos que tres así. Recuerden que tiene caramelo, entonces siempre vamos a darle vuelta. Un solo golpe, sin miedo, eh. No, presión. Hay que hablarle con cariño, como a la suegra. Como a la suegra. Como a la suegra. Exacto. Suegra linda, no. Volteado, hazte presente. ¡Eh! ¡Qué chulada! ¿Ok? ¿Sabes quién hace este postre? ¿Quién hace? Mi tía Georgina. ¿Ah, sí? Deberías aventarte, híjole, lástima, cómo no te aventaste un reto. ¡Que se venga un día! Sí, ¿verdad? A ver, ¿tienen alguna receta que es muy de casa o lleva de generación tras generación en su familia? Escríbanos, porque eso no queremos que se pierda. Entonces, mándenos un correo y vienen para acá y vamos a dar ese gran acervo cultural gastronómico en el programa. Cocinero por un día, entonces. Sí, claro. Cocinero por un día y que nos vengan a compartir esas recetas. Un aplauso para la receta. Un aplauso al bolgado de piña. Vamos a cortarlo y la receta va a estar en pantalla. Recuerden, todos los ingredientes también lo pueden encontrar en www.azteca7.com, diagonal cocineros mexicanos. ¡Qué delicia! Es súper sabrosito. Y te escuché cuando fui al horno que también le podemos mandar hasta unos cubitos al niño, ¿no? Exacto. Sí, 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 al lunch de la parte de la piña y que quede. Ya ahorita no pasa nada, lo hicimos de lata, pero en esta semana les voy a enseñar a hacer sus propias frutas en almíbar y va a quedar súper rico, hecho por mamá y bien, bien fresco. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos aquí probando tu volteado de piña. ¿Vale? 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 Cocineros mexicanos.